Entre flores van tantito y oligrín, nació mi espantia y la raza. Solo Dios pudiera hacer tanta venida, y es imposible que fuera mejor. Y todo el mundo sabe que un verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se voy a estar al canto, que viva España. Y siempre la va a recordar, que viva España. La gente canta con algo, que viva España. La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soledad ha recorrido, la gente clama al viento con perdón. Y él saluda paseando a su cuadrillo, por esa gracia de ir a mi compañía. La plaza posee sobre mi compañía, y el viento con perdón ha recorrido, y el viento con perdón ha recorrido. Por eso se voy a estar al canto, que viva España. Y siempre la va a recordar, que viva España. La gente canta con algo, que viva España. La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Y siempre la va a recordar, que viva España. Y siempre la va a recordar, que viva España. Y siempre la va a recordar, que viva España. Y siempre la va a recordar, que viva España.